Hola señores, ¿qué es lo que se llama? Hola señores, ¿qué es lo que se llama? Hola señores, ¿qué es lo que se llama? Buenas tardes, ¿qué es lo que se llama? ¡Shh! ¡Valentino! 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 ¡A ver, querido! ¡Manuelito! 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 ¡A ver, Manuelito! ¡Manuelito! ¡Manuelito! ¡Lurde! ¡Lurde! ¡Ah! ¡Manuelito! ¡Lurde! ¡Lurder! ¡Gurder! ¡Listras! ¡Falma de Salude! ¡Estrellas! ¡Falma de Estrellitas! ¡Aire! ¡Cairos! ¡Cárrafa, Cairos! ¡Temeneces! ¡Alóas y temeneces! ¡Alóas! ¡Catalina! ¡Avanza, campaninos! ¡Avanza, campaninos! ¡La unión! ¡Avanza, la unión! ¡Cauritos! ¡Avanza, charitos! ¡Avanza, marinos! ¡Baroninos! ¡Avaninos! ¡Avanza, Carolina! ¡Avanza, Carolina! ¡Avanos, a cañerola Carolina! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Rosío! ¡Encabaza, Rosío! ¡Encabaza, Rosío! ¡Esta es verdadera vaca! ¡Anda, Rosío! ¡Anda, Rosío! ¡Anda, Rosío! ¡Macarena! 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 ¡No, Macarena! ¡Macarena! 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 ¡Yumma, A-Gro! ¡Mocabañado! ¡Macarena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!